Bueno Lolo, va y son guantí ¡Hola! ¿Tienes la oportunidad de un barón? No, ahora voy a ir por arriba Ah, bueno, espéramos Es que me gusta una patata frita Espéramos que vaya de Don Mauro Si, si, así Se tu se pulas aquí abajo Oye, deberías pasar ahí ¿Dónde está el barón? Espérate Espérate que la meto aquí ¡No, qué cazos! Hacemos un poco de pulizia Prima de descender del pozo El nuestro, el nuestro Mauro ¡Buenos de poder descender, Mauro! ¡Gracias! Vamos a ver qué es el diseño ¡Gracias! ¿Cosa te dices? ¿Se alarga? No lo sé Se sposta, pero es un taratín que lo bendito ¿Dónde está el pozo? No lo sé No lo sé Si ¿A qué es el caño? ¿Se alarga dentro? Si Si ¿A qué es el caño? ¿Puedo venir oltre? Sí, te sentí un poco su la corda desfisada Un espigoli, se pongo, pasan El problema de catilaria ¿Cuándo se hace un pasaje unido? Veremos si se viene oltre Si vemos que ya A ver, que no Se hace un punto de vista que te viene Se nos sobra el minuto Tropo fumo, hombre No No Tropo fumo Quella caverneta sería esta Quella que pudiéramos llegar al zoo ¿Cuántos pocos? 4 metros Un poco ¿Cuándo las piedras? No Tratando ¡Muyen! ¡Todo! Están muertas con la corda ¿Qué problema? Bueno... Qué strange cosa ha ¿Vale? ¿Vale? Pero... ¿Viste a escapar, no? ¿No te gustas? No sé, no, antes no viste absolutamente nada. ¿Vale? Ok, ¿por qué? ¿Vale? ¿Vale? No hablamos nada de mulles. ¿Cómo se va? Bueno... No sé si está mal. No sé si estamos massacrados. ¿Vale? 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 Buen Lolo. Gracias por el ayuda. No, gracias a vos por la disponibilidad. ¿Vale? 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 ¿Vale?